Si te engañe fue porque te lo buscaste No te advertí que conmigo no se juega Ahora no salgas con que quieres amarme y que vas a cambiar Por favor no me mientas Ahora no intentes regresar a mis brazos Porque la neta a mi ya no me interesas Se te olvidó que tu a mi me despidaste Y por estas razones te engañe con ellas Ella si me supo dar todo su amor Los besos y las noches que tu siempre me negabas Ella si se entrega con tanta pasión Y no me deja dudas de su amor en la cama Ella me hizo comprender que una mujer No pide nada a cambio cuando esta enamorada Y es perfecta de la cabeza a los pies Ella no es como tu Ella es toda una dama Y que bueno que ahora vienes a decir Que tengo falta Pa dejarte una cosa bien clara Que hoy me voy con ella Y te lo digo en la cara Que no 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 te lo digo en la cara Ella me hizo comprender que una mujer No pide nada a cambio cuando esta enamorada Y es perfecta de la cabeza a los pies Ella no es como tu Ella es toda una dama Y que bueno que ahora vienes a decir Que tengo falta Pa dejarte una cosa bien clara Que me voy con ella Y que lo digo en la cara